¿Qué es la visita de obra? Que hoy ya sea una realidad el inicio de una inversión importante para el municipio, una inversión dotada con 450.000 euros y que viene a reordenar un espacio y a garantizar que ese espacio de las calles Constitución y Miguel de Vigara sea un espacio que se recupere para la movilidad peatonal y para la accesibilidad. Como decíamos anteriormente, la obra tiene en primer lugar una fase inicial de recuperación o de remodelación de la infraestructura hidráulica, de la parte que no se ve. Y luego en relación a la parte que se ve va a haber una pavimentación que creo muy acertada por cuanto que va a quedar en una misma plataforma con mobiliario público, con vegetación. En definitiva, vamos a humanizar espacios importantes en el municipio de Peñarroya, Pueblo Nuevo, en el centro de la localidad. Para mí, como vicepresidente de la Diputación y responsable de infraestructura, es una satisfacción recuperar espacios para la movilidad peatonal, recuperar espacios para la humanización de entornos que antes estaban dedicados a la circulación vía vehículos y que hoy se recuperan para la circulación peatonal. Para esa movilidad, bueno, pues en consonancia con la eliminación de emisiones y humanizar espacios públicos, como digo, en el centro de los municipios. Esta obra va a durar en torno a siete meses y esta obra va a ser, creo, fundamental, va a ser un punto de inflexión en cuanto a la humanización de estos espacios, como decía anteriormente. Ha sido compleja la tramitación administrativa previa. Decía el alcalde que prácticamente cuatro años por circunstancia ajena, lógicamente, al ayuntamiento y ajena a la Diputación se ha demorado. De hecho, estamos hablando de una obra en el marco de los planes provinciales de obras y servicios anteriores, es decir, del cuatrienio anterior que acabó el 31 de diciembre del 2023 y que empieza a ejecutarse, sin embargo, en el año 2024. Ha habido problemas en materia de contratación, ha habido situaciones adversas que con el esfuerzo compartido, como decía anteriormente, hemos conseguido superar en beneficio de esta localidad y en beneficio de los vecinos de Peñarrolla Pueblo Nuevo, que creo que es el objetivo final que tenemos que tener de forma conjunta las administraciones públicas. Y dentro de un rato, efectivamente, y hablando de eliminación de emisiones y hablando de políticas verdes y políticas medioambientales, también de común acuerdo con el Ayuntamiento de Peñarrolla Pueblo Nuevo, hemos construido un nuevo espacio dentro de la oferta turística que tiene que ofrecer la comarca del Guadiato y, en concreto, el municipio de Peñarrolla Pueblo Nuevo. Creo que es muy importante esa declaración Starlight de contemplación de las estrellas, del suelo, de nuestros cielos nocturnos. Por eso, dentro de la convocatoria del programa de fomento del empleo agrario, la Diputación de Córdoba ha construido un nuevo espacio precisamente para contemplar las estrellas, de contemplación estelar, de contemplación de nuestros cielos nocturnos. Creo que también es un ariete en ese sentido, en el marco de la contemplación del cielo, un ariete desde el punto de vista turístico y también científico, que se aunan para dar cobertura a una oferta turística que tiene que ser más transversal, que tiene que ser, además, y tiene que añadir distintos segmentos turísticos y, en este caso, tiene que aunar también el segmento del turismo de naturaleza, del turismo de contemplación nocturna de nuestros espacios. Que empezamos el mes de marzo y empezamos en la semana con buena noticia, la buena noticia con la visita de nuestro vicepresidente de la Diputación Provincial de Córdoba, que ya por fin, pues retomamos, retomamos no, iniciamos las obras de la calle Constitución, un proyecto que llevaba bloqueado durante prácticamente cuatro años y lo que suponía el bloqueo de ese proyecto. Después del trabajo del equipo de gobierno y la coordinación con la Diputación de Córdoba, el entendimiento y la colaboración entre ambas instituciones, pues podemos decir alto y claro que es una realidad. Se han iniciado las obras de la calle Constitución, a continuación se iniciarán las obras de la calle Miguel Vígara y la idea con este formato en la nueva convocatoria de los planes provinciales es seguir las obras en el entorno de la calle de la Plaza Santa Bárbara hasta el inicio de la calle Protección Civil.